Bienvenidos a tu canal, el filósofo del boxeo. Recuerden seguirme en YouTube, el filósofo del boxeo, y denle a la campanita para que le salga todo el contenido que estoy poniendo de boxeo, obviamente, siempre que lo suba. Hoy estoy aclarando una duda porque he leído mucho en las redes que la gente se pregunta por qué peleó Lomachenko tan rápido por un título mundial, que si la mafia del boxeo, que si Bojaron, que si no es justo para los boxeadores que tienen 15, 20 peleas, y que Lomachenko llegue en el 2012 para allá y pelee por un título en su segunda pelea. Eso tiene una explicación. Primero que todo, cuando Lomachenko firmó con Bob Arum, Top Rank, parte de la negociación fue que él quería hacer historia. Entre la historia que quería hacer, él quería ser el boxeador con menos peleas en quedar campeón mundial. Hay maneras de hacer esto sin tener que decir que fue mafia o whatever. Entonces, en la historia del boxeo, había un boxeador que había quedado campeón, un tailandés, en tres peleas. Voy a tener que leer el nombre porque los nombres, yo soy malo y los tailandeses, ni hablar. Debo decir el nombre, lo tengo por aquí escrito. Saenzak Mwansurin. Ese fue un tailandés que quedó campeón mundial en su tercera pelea. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues Lomachenko, cuando firmó, pues como les dije, con Top Rank, él dijo que si firmaba profesional, él quería hacer historia. Y pues parte de la historia era ganar el título en dos peleas. Entonces, pues le complica un poco la vida a Arum, pero Arum siempre tiene estrategia. ¿Qué hizo Arum? En la pelea, cuando él debutó, su primera pelea fue contra José Luis Ramírez, un mexicano. Que estaba rankeado número 7 en el mundo por la OMB. ¿Qué pasa? Allá está el rankeado número 7, que él venía de ganarle a un filipino que se llamaba Rey Bautista. El mexicano le ganó allá en Filipinas. Al estar rankeado número 7, pues ahí debutó Lomachenko contra él. De hecho, ganó por knockout, creo que en el cuarto asalto, si no me equivoco. Pues el tercero, uno de los dos. La cosa es que ganó por knockout. Y al ganarle por knockout a un tipo que estaba número 7, pues Lomachenko básicamente ya entró a los primeros 15 en el ranking mundial. Esa misma noche peleó Orlando Salido contra Orlando Cruz. Que el título de a 130, 126 libras estaba vacante. ¿Qué pasa? Al ganar Orlando Salido, él gana el título mundial. Porque esa era la pelea por el vacante, pues estaban precisamente los dos más altos rankeados. Casi siempre se supone que sea por los títulos vacantes. Los dos más altos están rankeados, peleen entre ellos el título vacante. Al Orlando Salido ganar, él no tiene pelea obligatoria que hacer. Porque básicamente casi acaba de hacer una obligatoria para ganar el título. ¿Qué pasa? Eso es parte de las reglas. Él tiene una pelea lo que le llaman opcional. Y tú para hacer una opcional, tú peleas con el mejor postor. A veces, precisamente de los primeros 15 que están rankeados, pues tú escoges a ellos. ¿Y cómo tú sabes a quién tú vas a escoger? Pues básicamente el más que dé dinero. Hacer una subasta, bla, 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 bla. Y el más que dio dinero para esa pelea fue, obviamente, Basil Lomachenko que estaba con top rank. Porque ya estaba en los números 15. Porque recuerden que le ganó a Ramírez que era número 7. Por eso es que Lomachenko pelea en la número 2 por el título mundial. ¿Qué pasa? Pierde contra Orlando Salido en una pelea bien reñida. Muchos la vieron empate. Muchos vieron ganar a Lomachenko. Muchos vieron ganar a Orlando Salido. Fue una pelea sumamente reñida que cualquiera de los dos podía ganar. Nada de robo aunque ganara a Lomachenko. Fue una pelea reñida. ¿Qué pasa? Al perder, depende cómo tú pierdas, el ranking te sube o te baja. O te deja más o menos los primeros 5. Depende cómo pierdas. Ha pasado muchas veces. Chocolatito cuando perdió por decisión contra... ¿Cómo se llama? Tengo problemas con los tailandeses. Se me olvidó el nombre. Si hablo que es el nombre. No lo tengo notado. La cosa es que... Estoy tratando de recordarlo. La cosa es que cuando él perdió contra él. Que después fue que el gallito le ganó. Esa pelea... Él se quedó rankeado alto. Porque fue una pelea bastante pareja polémica. Eso pasó a Lomachenko. Y Lomachenko pasa a pelear por el título. Porque ahí Orlando Salido dejó el título vacante. Cuando peleó con Lomachenko. Porque él subió. Él llegó dos libras más para la pelea. Ya él perdió básicamente el título en el pesaje. ¿Qué pasa? Ahí sube. Deja de nuevo el título vacante. Y pelea a Lomachenko contra Gary Russell Jr. Que hasta el día de hoy es campeón del CMB. Si no me equivoco. Pelea contra Gary Russell Jr. Fue una pelea bastante buena. Donde ganó Lomachenko. Por eso es que Lomachenko queda campeón en su tercera pelea. ¿Sabes? A billetazo limpio pueden decirlo. Sí. Porque cuando usted pelea contra un rankeado número 7. Para que le haga caso. Tú tienes que pagarle bastante buen dinero. En este caso Ramírez. Para que hacerte la pelea. Pero no es nada ilegal. Porque es el que un quinto acepte. Entonces tú peleas con el número 7. Te colocas en los primeros 15. Orlando Salido. Te escoge. Porque tú vas a hacer el signo de dinero para su pelea. Entonces peleas por el título mundial. Entonces pierdes. Pero te quedas en alto. Porque la pelea fue bastante nivelada. Y peleas de nuevo por el título mundial. Cuando lo ganas en tu tercera pelea. Y empato. Igual es de nuevo el nombre. Contra Sanseg Manzarin. Lo hizo en tres peleas. Solamente que Sanseg. Lo ganó las tres peleas. Y en este caso. Lomachenko. Se fue en dos ganas. Y una victoria. ¿Qué pasa? En el pasado. Ya lo habían hecho. De hecho. Ha habido goceadores. Que debutaron. Por un título mundial. Hay varios ejemplos. Está el ejemplo de Pitt. Radametschel. Que lo hizo en 1857. Y peleó contra Floyd Patterson. Que hasta ese entonces. Era el campeón mundial más joven. En la historia de los pesos completos. Hasta que Tyson se lo rompió. Entonces pues él peleó contra Floyd Patterson. Pero Pitt. Se lo ganó. Porque él fue olímpico. En el 56. Medallista de oro. Y en el 57. Estaba retándolo. Lo mismo con Lomachenko. Lomachenko fue olímpico. Ganó dos medallas de oro. Con un récord de 396 victorias. Y solo una derrota. Ese es otro ejemplo. Del por qué. A Lomachenko le dieron la confianza. A su promotor. De pelear por un título. Porque no todo el mundo lo puede hacer. Y no es porque no. Los promotores no quieran. Es que están muy verdes. Muchas veces. Y se arriesgan a perder. Como en el caso de Pitt. Que perdió. En el caso de Jack Seiglin. Eso fue en el 1892. Que también perdió. La primera pelea por título mundial. También está el caso de Paraguay. O Rafael Lobera. Eso fue en el 1975. También perdió por knockout. Y Alex L. Tienes Sánchez. Le ganó a Arturo Mayán. Un mexicano. Que también perdió. Eso fue de buji y despedida. También perdió por un título mundial. Y perdió. Todos ellos perdieron por knockout. La gente dice. Ah, pero. Perdió. Y rápido va por otro título mundial. Eso también es preferismo. Que si. Eso es preferencia. No sé si preferismo es un disparate. Sí. Debe ser un disparate. Eso es preferencia. Porque es lo más chico. Mire. En el boxeo pasa eso cada rato. Lo pueden hacer los promotores. A fuerza de billetazo. O porque eres una imagen. En el caso. Mira. Miguel Cotto. Voy a darle el ejemplo de Miguel Cotto. Nada en contra. Pero para que vean que. Hay muchos ejemplos. Pero Miguel Cotto es un ejemplo clásico. Miguel Cotto perdió. Contra su debut. Que su debut. Perdió su pelea titular. Su invicto. Y perdió la titular ante Antonio Margarito. ¿Qué pasa? Cuando él pierde con Margarito. Busquen. Su primera pelea. Después de eso fue contra. Michael Jennings. Por el título mundial. Vacante. OMB. Lo mismo pasó. Cuando perdió. Contra Manny Pacquiao. Perdió contra Manny Pacquiao. ¿Cuál fue su próxima pelea? ¿No recuerdan? Contra Yuri Foreman. En la 154 donde nunca había peleado. Se hizo campeón. Ya después. Cuando él perdió. Pueden buscarlo. Cuando Floyd Mayweather. Cuando Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Derrotó a. A Cotto. Creo que. Sí. Estoy casi seguro. Que la otra pelea. Fue. Ante. Austin Trou. Que también perdió. Y era por título mundial. A ver. Ya cuando. Ganó. De la 160. Que perdió con Trou. Él perdió. Él perdió. Con David Rodríguez. Y después fue que perdió. Con Maravilla Martínez. Cuando perdió con Canelo. Su próxima pelea. Fue por título mundial. Ante el japonés. No lo voy a decir el nombre. Porque nunca me los aprendo. Pero. Es algo que pasa. Con las estrellas. Que los promotores. Pues los ponen ahí de nuevo. No es algo nuevo. En lo macho. O sea. Que. Ahí. Espero que hayan entendido. El por qué. Sabe. Fue una manera legal. Pero obviamente. Hay que tener billete. Para hacerlo legal. Y. Que peleas como. Que voceadores. Como lo macho. Puedan ganar. Títulos. Rápido. Es a fuerza de billetazo. Porque obviamente. El rival. Quiere billete. Y para que te acepten. Como en el caso de. De salido. Pues tuvieron que pagar. Su cuota. Y salido. Lo escogió a él. Eso fue todo. Por el filósofo del boxeo. Yo espero. Que lo hayan entendido. Y lo hayan explicado. Bastante bien. Comenten. Los voy a leer siempre. Y. El próximo programa. Va a ser algo. De candela. Lo que lo llamo. El. El. Hacta. Las cosas como son. Vengo con dos o tres. Candelitas que. Para los excuseros. Y los llorones. Así que. Ya saben por dónde voy. Así que. Gracias por seguirme. Sigan. Sigan dándole. Follow. A YouTube. Suscríbete. Y campanita. Así que. Gracias. Los vemos. Chao. Corillo. Que viva el boxeo. Chao. 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 Chao.